el teléfono está conectado bajo del agua vía wi-fi ahí estoy viendo el cebo la carnada a esto lo engancho yo apenas se mete en la zona de la boca se va para afuera que muñe en la zona de la calle que muñe en la zona de la calle y la garganta a las municiones desvideamos están coladas 2 2 2 2 2